hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis un nuevo vídeo no se os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita bueno bueno en el vídeo de hoy Marcos tiene que adivinar el pop lo adivinarás? si queréis saber si lo adivina o no, quedaros con nosotros dentro del vídeo hola chicos ya estamos aquí, bueno como podéis ver yo estoy en pijama porque estoy en casa y así estoy más cómoda vale y bueno en este vídeo tenemos una ayudante que viene por ahí, hola Lucía, pareces mamá Noel de verano que trae la Lucía en ese saco? a ver date la vuelta Lucía, mirad todos los popis que tenemos chicos es en el suelo? no, 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 que después lo tenemos que recoger tenemos más de 40 popis, bueno bueno yo los voy a dejar aquí dentro del saco vale, mirad están todos aquí mirad mirad mirad, esto pesa un montón, tenemos un montón de popis vale y Marcos va a tener que adivinar el popis que nosotros le pongamos vale Marcos si lo adivinas te lo quedas, si no lo adivinas no te lo quedas y tendrás 3 intentos por cada popis vale, perfecto ¿estás preparado a aceptar la prueba? ¿el reto? uy has aceptado el reto, vale pues venga vamos a colocarlo Marcos ¿estás preparado? si vale pues tienes que cerrar los ojos para la primera prueba y yo me voy a pasar por aquí, así y te los voy a tapar vale no te los puedes quitar eh, no te puedes quitar esto porque esto es la prueba de que no ves nada a ver, así, así para arriba, así, a ver mira para la cámara, ahí, ¿cuántos de dos hay aquí? eh ¿cuántos de dos hay aquí? eh, no sé venga Adi, un número 5 no, hay 3 que antes no haga trampa eh, venga ¿estás preparado? si vale pues te vamos a dar, que antes así, así también no, no, así no está bien, como yo te lo ponga, no hagas trampa eh, así quieto a mi oreja a ver, ahí ¿estás preparado Marcos? si ¿seguro que no ves nada? venga, última prueba, ¿cuántos de dos hay aquí? eh, 5 vale, pues venga, aquí está tu primer pop-its tienes 3 intentos, ¿vale? a ver, a ver el de... es que tiene esto, y esto me suena el de unicornio a ver, a ver, a ver si, el de unicornio se lo queda, se lo queda para ti primer pop-it para él venga, ¿estás preparado? si bueno, bueno, eso no vale eh, eso era fácil eh, te voy a poner uno más dificilito, ¿vale? venga, este lo dejamos aquí, que te lo has ganado venga, aquí tienes otro, segundo pop-its eh... es que sé como suenan los pop-its ¿cuál es? el de... es de arco iris si, es de arco iris pero... es... ¿qué figura? ¿qué forma es? eh... es que tiene esto, y yo recuerdo haber visto un... de... que estaba partido ¿es por aquí? ¿estaba partido? no tenemos ningún pop-its partido eh sí, que me... que me cabía el dedo por aquí y que se... y que se pegaba con otro ay, ¿qué es eso entonces? ¿un qué? un puzzle a ver, a ver, a ver... ¡sí! ¡es un puzzle! bueno Marcos, yo creo que es que se lo estamos poniendo muy fácil chicos creo que ahora se lo vamos a poner un poquito más difícil venga, tercer pop-its esto es una cosa rápida eh, tercer pop-its te voy a poner un poquito más difícil eh Marcos a ver que estoy buscando aquí en el saco mira chicos, este no lo va a adivinar seguro Marcos, tercer pop-its lleva dos de dos eh venga a ver... este recuerda que estaba duro estaba duro porque es nuevo, eso es una pista es nuevo es nuevo eh... está duro es grande como mi mano eh... tiene color... hambre sí venga que ya lo sabes, dilo eh... eh... esto es rojo, ¿verdad? sí patata patata ¡sí! las patatas vamos o de donde sea mira, mira que buena me encanta, me encanta este pop-its porque es súper duro y mira cómo se escucha me encanta Marcos ¿qué? tú no estarás haciendo trampa, ¿verdad? ¿seguro? no, mamá, yo lo tengo tapado así venga, a ver tú por aquí abajo no verás, ¿no? no vale, pues ahora vamos a hacer una cosa, vas a poner los pop-its aquí arriba, ¿vale? no lo puedes, no puedes levantar la cabeza porque yo no me fío de ti ni un pelo ¡ah! aquí te has halado los pelos, espérate así ¿vale? quieto, eh, no te muevas no, no te toques, no te toques manos a la mesa a ver que vamos a poner el cuarto pop-its, ¿vale? estoy segura de que este no lo vas a adivinar a ver, tienes que poner la mano aquí arriba si pones la mano abajo en la mesa pierdes venga y la cabeza así, quieto a ver, a ver ¿qué será? 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 Kike, no, Kike, no no no, Kike, no bueno, pero se lo damos por válido porque lo ha adivinado como lo has visto, Marcos no, sí pero te sabe todo en los pop-its normal, si es que se lleva 24 horas con los pop-its jugando vale, ahora lo va a elegir Lucia, que va a elegir uno súper complicado espérate Lucia, que le voy a poner la venda así, vamos a taparle la oreja así, y la otra también venga ¿estás listo? sí vale, manos a la mesa quieto, no te muevas, ¿eh? mirad, este es súper complicado, ¿vale? Marcos mirando para abajo, no puedes levantar la cabeza, ¿vale? aquí lo tienes, tú así, así, la cabeza así venga, que te estoy viendo ese es tu quinto pop-its venga no levantes la cabeza, no te veo que estoy segura que ves por debajo a ver, a ver, a ver que pop-its es ese es tan blandito, ¿eh? mi fantasma Marcos, yo ya no juego más contigo, te lo sabe todo no, dime la verdad, venga ya, a tus amigos, dile la verdad ¿estabas viendo? pelo, pelo, pelo seguro que no estabas viendo no prométemelo que oscuro como adivines ese que te voy a dar ahora, yo no juego más contigo porque seguro que estás haciendo trampas, ¿vale? venga, cierra los ojos chicos, si lo adivinas ya no juego más, porque seguro que está haciendo trampas a ver, voy a coger a ver, a ver, que estoy mirando aquí en el saco este que tenemos aquí a ver, espérate es que tengo un montón de pop-its a ver, le voy a dar uno complicado, ¿vale? a ver mira para abajo así, no levantes la cabeza, ¿vale? venga, aquí está le voy a aguantar la cabeza porque no me fío de él aquí, el pop-i arriba venga, a ver que pop-i es esto me suena, esto me suena no, 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 no no puede ser, no puede ser es que se sabe los pop-its de memoria, tío, desde el primero hasta el último ahora sí que sí, os prometo que el pop-i que le voy a dar, no lo va a adivinar ¿eh, no? ya ver, ¿cuándo te apuestas? si no lo adivinas, te quito todos los pop-its y si lo adivinas, puedes elegir el pop-i que te guste no mire, no mire para allá aunque tengas puesto la de hecho, no me fío de ti ni un pelo a ver, a ver, a ver a ver que pop-i, estoy buscando un pop-i que sea complicado, ¿vale? este no, porque este es muy fácil, este del corazón este no, porque ya lo ha adivinado este también lo ha adivinado es que tenemos un montón este seguro que se lo sabe este también lo ha adivinado este también lo ha adivinado es que Marcos te lo sabe todo a ver, creo, creo, creo que este puede que no lo adivine, ¿vale? a ver, a ver si lo adivinas Marcos, tienes que, mira, te voy a hacer una cosa como no me fío de ti, te voy a tapar yo los ojos venga, cógelo ahí piruleta Marcos, ¿lo has visto? no ¿en serio? joder, a ver, espera, espera me he buscado otro más complicado es que el de piruleta es así a ver, a ver vale, venga, ya, cierra suelta este seguro que ya, ya de verdad que no lo adivinas seguro todo seguro que no lo adivinas es que no es imposible es imposible que lo adivine vale, estoy tapando yo los ojos ese no lo va a adivinar seguro eh no sé claro que no lo sabe porque te estoy tapando yo los ojos leee a ver, ¿cuál crees que puede ser? no sé una hamburguesa ¿en serio? ya no juego más con Berto me rindo me rindo chicos ya no juego más con Marto se ha adivinado uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho popips bueno, tenemos hasta cuarenta que mirad, es que os lo voy a enseñar tenemos todos estos popips y os digo estoy segurísima de que Marcos, el que le ponga los adivina, mirad, mirad y sigo sacando popips y sigo sacando popips este seguro que no lo adivinan Marcos este estoy segurísima, pero te voy a tapar los ojos ¿vale? espérate a ver, Lucía dáselo venga no, no, ese no, este, mira, este venga, cierra los ojos ese no lo puedo adivinar como lo adivine, como lo adivine despido el vídeo no, no, por favor no, no quiero que lo adivine digo que no lo adivine que usa los dedos, que no lo adivine Marcos ya no juego más con Marcos lo siento, Marcos no juego más contigo todos estos popips, se lo saben todos Marcos, es tu día de los popips antes de grabar este vídeo ¿a que sí? sí, dilo, 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 confiesa, confiesa confiesalo sí, o te quedas sin popips sí, lo confiesa lo confiesa que dale muchísimos like a este vídeo suscribiros, dale like y activar la campanita adiós nos vemos en el próximo vídeo marcos nos ve porque tiene puesta sí, mira, este es uno grande el de Among Us adiós ay, chicos, chicos, chicos un momento, un momento y no os vayáis dale like a este vídeo dale like si no, le tiro a Marcos todos los popips a la basura nooo se lo tiro, te lo tiro todos los popips a la basura nooo pues si no le dan like a tu vídeo ahora mismo tiro estos popips a la basura ¡Gracias!